Controlando la eléctrica Que vence de esa cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Es una diosa que camina Sería un pecado no adorado Cierre en su lengua medicina Es un ministro al rezar Busca un perfume que hipnotiza Y un polvo mágico que hechiza Un cigarrón que da risa Y una pastilla que le risa Que vence de esa cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Y de vuelta con sus amiguitas Que con la misión ella baila Que cuenta con sus amigas Yo pierdo el nuevo por tocarla Mírala, es una máquina de sexo Quiero rachar, regalar besos Baby, yo quiero uno de esos Que de mano juega el proceso Mírala, como se juega con el pelo Y gritando bien, tocaba Chequea como coge el vuelo Y va subiéndose la pala Un sombrero fumen que inoniza Y un polvo mágico que hechiza Fuma un cigarro que da risa Que bien se ve su cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amigas Y un polvo mágico que hechiza Y un polvo mágico que hechiza Y un polvo mágico que hechiza ¡Suscríbete al canal!